¿Qué tal chico de Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana tenemos la tercera parte del indigenismo con el gran José María Arguedas. Muy bien, continuando con este escritor, José María Arguedas es conocido como el etnólogo de la novela. El máximo representante del indigenismo. Fuera de López Albújar o de Ciro Alegría, José María Arguedas es considerado uno de los más grandes representantes del indigenismo porque él no conoció de la misma manera como lo hizo, por ejemplo, López Albújar, que era un juez. Le contaron los abusos por los que pasaron los indígenas y los negros. Ciro Alegría trabajó en las haciendas y también escuchó. No, lo que pasa con José María Arguedas es que él convivió con los indígenas. A él no le gustaba estar con las personas de su entorno porque él, su familia, se podría decir que era adinerada. A él no le gustaba convivir ahí. Su padre viajaba constantemente debido a su trabajo de abogado y él se quedaba con su madrastra. Parece que no tenía una buena relación y José María Arguedas prefería irse con los sirvientes que eran indígenas. Prefería estar con ellos, aprender de sus costumbres, aprender de sus creencias. Además, José María Arguedas es considerado el primer escritor bilingüe de nuestro país, al conocer el quechua y el castellano. Su labor se extendió a lo antropológico. O sea, no solamente se queda en la literatura, sino que sus obras son tan importantes que nosotros podemos conocer muchísimas cosas de las vivencias de los indígenas a través de ellas. También de las etnias, ¿no es cierto?, de las razas y del folclor que tiene cada uno de los pueblos. Introdujo la visión mítica del indígena. ¿Qué quiere decir? No nos va a mostrar al indígena desde los ciertos abusos, ¿no es cierto?, de allí, como lo hizo López Albújar, como lo hizo Ciro Alegría, ¿no es cierto?, el enfrentamiento contra la naturaleza, el enfrentamiento contra los hacendados. No, sino que él lo que va a hacer es introducir esa mítica, esas creencias místicas, ¿no es cierto?, porque recordemos que los indígenas, en la época de los incas, tenían mucha conexión espiritual, porque ellos creían que todo lo que les rodeaba tenía un espíritu. Entonces, esa espiritualidad, él lo va a transmitir dentro de sus obras. Él pertenece a los ámbitos de la Sierra Central y la Sierra Sur, ¿no es cierto?, porque hablamos que Ciro Alegría pertenecía a todo lo que era el norte. Entre sus obras más importantes tenemos, por ejemplo, La Agonía de Ruzigniti, en la cual nos cuenta sobre un danzante de tijeras, ¿no?, todo lo que tiene que pasar. Ellos tienen muchísima conexión espiritual, hay una, también hay una conexión con el diablo, ¿no es cierto?, todo ello lo va a contar dentro de esta obra. Todas las sangres, donde nos cuentan, pues, que el Perú hace un análisis, no literario, sino un análisis más social sobre que nuestro país es mestizo. Ya no podemos hablar que hay pura sangre indígena o hay pura sangre española, no. Hay una mezcla inmensa de sangres en nuestro país. Yaguar fiesta, en la cual cuentan esas costumbres que tenían de poder, había como un festival donde ellos criaron un toro un tiempo y luego lo dejaron a la interpegue. Este zorro, perdón, este toro se crió muy salvaje y era enorme. Lo que hacían era capturarlo y poner en su espalda un cóndor, amarrar un cóndor. Y luego le colocaban también dinamita. Pero nosotros podemos decir que, bueno, que horrible, ¿no?, lo que está allí. Pero en esta obra nos hace transmitir qué es lo que ellos sienten, qué es lo que cada uno de estos hechos representan para los indígenas. Tenemos también el sexto, el cual es de su propia vivencia, de José María Arguedas, cuando estuvo en esta carceleta. El sexto era un tipo de cárcel que estaba en el centro de Lima. Y, bueno, él estuvo como manifestante, lo capturaron y lo llevaron ahí. Entonces, él va a escuchar ciertas historias y va a contar muchas de las cosas que vio dentro de su tiempo que estuvo en el sexto, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra póstuma que nos habla también sobre el tema de la muerte. Muy bien, pero una de sus obras más importantes es Los ríos profundos, en la cual dicen que es semi-autobiográfica porque honesto sería José María Arguedas. Género narrativo, especie novela. El tema es la identificación con el mundo andino, ¿no? Recordemos que eso es lo que quiere transmitir a través de sus obras, José María Arguedas, la conexión que deberíamos tener con el mundo indígena, lo que no deberíamos olvidar. No es ver desde el exterior, a los indígenas les pasa eso, no. Sino vivir desde dentro sus creencias y sus costumbres y lo que ellos sienten. Eso lo va a transmitir a través de la obra Los ríos profundos. Bueno, continuando ahora con Los ríos profundos, ahí no vamos a dar cuenta porque se parece mucho a la vida de José María Arguedas. Ernesto, nuestro protagonista, tiene su padre que es Gabriel, el cual es abogado. Y para constantemente viajando debido a su trabajo y deja a Ernesto solo. Pero un día le dice que ya consiguió un trabajo estable en Abancay y que es tan seguro que ya encontró un colegio para Ernesto, un internado. Bueno, Ernesto estaba feliz, pero antes de ir a Abancay, deciden ir a visitar a un familiar que su padre llamaba El Viejo, ¿no? Un pariente que tenían. Cuando llegan allí, al Cusco, que era donde tenía su hacienda, este hombre era muy adinerado, Ernesto conoce a su pariente, le pedía que le contara cosas sobre el Cusco porque le interesaba mucho este lugar tan mítico, ¿no? Él le contó ciertas cosas superficiales y se dio cuenta del trato que su tío tenía con los indígenas, lo maltrataba. Entonces, desde ahí Ernesto como que guardó su distancia con él y prefería ver a los indígenas, hablar con ellos para conocer de sus creencias. Luego de esto, le fueron a Abancay. Cuando llegaron a Abancay, su padre fue a visitar al notario que iba a reemplazar. Pero cuando fue a conocerlo, era un hombre de avanzada edad, que encima tenía hijos pequeños y una esposa enferma. Entonces, él no quería quitarle el único sustento que veía que tenía para su hogar. Así que le dijo a Ernesto que nuevamente necesitaba viajar a otra parte para poder conseguir trabajo. Ernesto esta vez no podía acompañarlo porque ya estaba matriculado en el internado. Así que dejó a Ernesto en Abancay en ese internado. Ernesto, estando en este lugar, lo que quería hacer era poder conocer a los indígenas de ahí. Pero se dio cuenta que habían pocos en el pueblo. Llegando al internado, el padre que los cuidaba, lo que él notaba era que los repartía siempre en bandos. Cuando hacían educación física o cuando hacían alguna actividad, siempre lo que hacía era colocar a grupos, unos que representan a los peruanos y otros a los chilenos, y los enfrentaba como para fomentar el espíritu patriótico, decía él. Ernesto va a conocer algunos personajes como Lleras, que era uno de los abusivos, el ántero, que es el indómito, él es indígena, es un cholo, como le decía él, que, bueno, no se dejaba, no se dejaba, era rebelde hasta con las autoridades, pero que también lo que hacía era tratar de mantener las cosas justas para todos. El chauca, que es un chico que vive con constante arrepentimiento, constantes acusaciones según él, Palacitos, que se vuelve el mejor amigo de Ernesto, que es el menor de todos, y, bueno, tenemos a la Opa Marcelina, que ella simboliza la iniciación sexual en estos jóvenes, y doña Felipa, que es considerada la líder de las chicheras, que eran mujeres, pues, que fueron en contra de algunos abusos que se estaban haciendo en el pueblo. Muy bien, se da una convivencia con él, se hace amigo del ántero, al principio como que no se caían porque Ernesto no justificaba la violencia, pero luego conoce cómo es verdaderamente. El ántero le pide que le haga una carta para una chica que le gustaba. Cuando fueron al pueblo, él le hace la carta, cuando fueron al pueblo para poder pasear con esta chica, le presenta a Ernesto, el ántero le presenta a Ernesto a la chica, están todos bien, pero en un rato que se separan, luego, más tarde, Ernesto ve a la chica con otro joven del brazo. Entonces, le cuenta a Ántero, Ántero se enfrenta a este chico, empieza una discusión, y Ernesto decide irse para seguir buscando a los indígenas. Luego, otra cosa que nos van a contar que pasa dentro del internado, es, por ejemplo, que Ántero trajo un zumbayo. Un zumbayo era como un trompo de colores, para los grandes era como un juguete, un trompo nada más que tenía muchos colores, pero para los chicos significaba como un objeto mítico, que al girar, esa combinación de colores, causaba como que paz en todo el alrededor. Y eso es lo que hacía, cuando ellos usquilizaban el zumbayo, nadie podía pelear. Ahora, muchos de los chicos, como va a ser en el caso del Lleras, junto con otros, van a abusar de Opa Barcelona. La Opa Barcelona era una joven que tenía retraso mental, y de la cual los chicos abusaban constantemente, iniciándose sexualmente. Es más, el Lleras un día quiso obligar a Palacitos a tener relaciones con ella. El Palacitos estaba llorando, mientras que ellos sujetaban a la Opa Barcelona, y fue salvado por Ántero y Ernesto. Un día llegó al pueblo una manifestación de mujeres que estaban cansadas, porque les habían puesto impuestos a la sal. Y cuando fueron a reclamar, fueron a una hacienda, la destruyeron, lograron entrar, encontraron sacos de sal, que los animales de los grandes hacendados los estaban utilizando. Entonces, ellas robaron la sal y se fueron de ese lugar. Perdón, Ernesto se fue siguiéndolas. Allí pudo conocer un artista, el cual le contó todas las cosas por las que había vivido, cómo la música se conectaba con su alma. Entonces, Ernesto vuelve al internado, y bueno, se encuentra con que la Opa Marcelina tenía tifis, estaba cubierta de piojos, y estaba agonizando. El padre, al verlo, lo saca de allí, le dice que tiene que, que todo, todo el pueblo está infectado de esto, y para asegurarse, lo bañan con baigón todavía, al pobre de Ernesto, y lo ponen en una cuarentena. Le dicen a todos los jóvenes que se tienen que ir inmediatamente. Palacitos es el único que se despide tirándole una nota por debajo de la puerta a Ernesto con dos monedas para su viaje o para su muerte. Y bueno, le llegó una carta del padre Ernesto diciendo que debido a lo que había sucedido, Ernesto tenía que ir a una hacienda de su tío el viejo. Ernesto no quería, pero cuando le dijeron que era en las alturas de Purímac, quiso ir para conocer a otros indígenas. Entonces, se encontró con unos militares en el camino y estos le dijeron que al parecer venía toda una ola de indígenas al único hospital que había en ese pueblo para poder atenderse, pero ya daban por muerto a todas estas personas. Él dijo que cuando se estaba yendo veía como el río llevaba esos cadáveres limpiando nuevamente el pueblo. Y así tenemos esta obra tan importante del gran escritor José María Argueras. Muy bien chicos, ahora pasamos a resolver nuestras preguntas sobre nuestro tema de indigenismo peruano, ¿no es cierto? La tercera parte del indigenismo con el máximo exponente José María Argueras. Vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Dice la uno, se propuso mostrar la verdadera imagen del indio y ese va a ser José María Argueras. No desde el plano de afuera, no de una visión de que me lo contaron, no, sino una visión desde adentro, ¿no es cierto? Él convivió con estos indígenas. Tres, ¿cuál de las siguientes novelas de José María Argueras no se enviante en la tierra andina? Y ese va a ser el sexto. Como les dije, José María Argueras fue un profesor de la Universidad de La Molina, en Lima. Él, en sus años de estudiante, se manifestaba mucho en contra de lo que consideraba que eran, bueno, en contra de los derechos estudiantiles. Iba a ser atrapado y llevado al sexto por una represión política. Y bueno, el sexto es una carceleta en Lima, fue una carceleta en Lima y por eso también está en esta ciudad. Ahora, una cosita más sobre José María Argueda es que lamentablemente él terminó su vida suicidándose. Cinco, José María Argueda fusionó la literatura con la etnología, ¿no es cierto? Para estudiar las etnias, las razas, las costumbres. Es un libro de cuentos de José María Argueda y esa va a ser la obra Agua, donde encontramos cuentos como Agua, un cuento que se llama Igual que el libro, Warma Kuyay también va a estar dentro de este libro de cuentos. Nueve, el protagonista de los ríos profundos es, a ver, veamos, detrás para adelante, el más pequeño y vulnerable de los alumnos de las clases, no, ese es Palacito. El hijastro de una mujer con mucha nobleza de sentimientos, no, recordemos que como esta obra está basada en la biografía de José María Argueda, en realidad él tenía una mala relación con su madrastra. Sí, el hijo de un abogado, ya, pero corrupto, no, aliado de los gamonales, no, el contrario, rechazaba a esta gente. B, el hijo de un gamonal prepotente y abusivo, no, un niño escindido entre dos mundos, ¿no? El mundo al que él pertenece y el mundo al que quiere pertenecer, pero con mayores raíces en el mundo andino. Ese es Ernesto. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo he ya resuelto, de tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad los números pares y en el cuaderno van a elaborar un resumen sobre el cuento El sueño del pongo de José María Argueda. Es un cuento muy pequeño y muy hermoso y van a escribir una apreciación sobre ella, que les ha parecido esta obra. Mínimo cinco líneas sobre esta apreciación. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro último tema del indigenismo, ¿no? Ya para complementar con los tres grandes representantes de esta corriente literaria en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.